La Dirección de Cultura y Turismo de la Ciudad de la Punta invitamos a todos los vecinos a participar del concurso Mi Bandera 2020 que la idea es recordar y rememorar a nuestro creador Manuel Belgrano en los 200 años de su paso a la inmortalidad y sus 250 años del natalicio haciendo una obra, ya sea soporte duro o blando, entiéndase madera, papel, cualquiera de esos tipos cartulina, goma eva, tela, con dimensiones de 60 centímetros por 40 centímetros expresando lo que para cada uno de esos artistas que la presenten significa la bandera nacional argentina Las bases y condiciones están en la página web www.municipalidaddelapunta.com al que llenar un formulario y después enviar ese formulario con la imagen se va a poner en la fanpage de la municipalidad para votación al público en general Las cinco obras más votadas serán evaluadas por un jurado idóneo que determinará los dos ganadores en cada una de las categorías que van a ser dos, de 8 a 15 años y de 16 en adelante Los menores de 18 años deben adjuntar autorización de su tutor para participar del concurso Los premios son, en el primer premio 5.000 pesos y en el segundo premio 2.500 pesos Tienen tiempo hasta el 20 de junio para presentar sus obras de ahí en adelante serán expuestas para votación